El 10 de septiembre en Pérez Celedón y el 19 en Uvita de Osa. Así se distribuye el calendario de Athletic Kids categorías A y B como parte de la Ruta de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. La próxima semana tenemos Athletic Kids, la que sigue por ahí ya vamos a tener, la próxima semana es la A, la categoría menor, la que sigue va a ser la categoría B también que va a ser el 19 de septiembre en Uvita. Vamos a llevar el evento al circuito 04 a la comunidad de Uvita, a la escuela de Uvita, que es la organizadora, que de hecho hay que agradecerles públicamente porque es un esfuerzo grande lo que están haciendo para podernos recibir. Athletic Kids registra una buena participación y para este año se espera una presencia importante de atletas. Está visto que la participación generalmente ha sido grandísima, esto porque yo pienso que es una forma de que hay mayor participación de los niños y niñas, de que es una forma tal vez inclusive más fácil de introducir a los chicos en una disciplina como el atletismo que gusta demasiado. Y es que todo lo que rodea una jornada de Athletic Kids hace que se convierta en una gran experiencia para los estudiantes. Se trabaja generalmente en las escuelas todo lo que es coordinación, velocidad, resistencia, se trabaja durante todo el año. Entonces es algo que el profesor constantemente lo está trabajando en sus lecciones de educación física. Entonces a la hora de hacer un equipo es mucho más fácil competir. Además de que los eventos que hay son lindísimos para los chicos, lo disfrutan demasiado. El formato que tiene la competencia como tal, iniciando con un calentamiento general, con música, con baile, todo eso lo hace muy atractivo. Una forma de impulsar el deporte desde corta edad. ¡Gracias!